Vamos a aprender acerca de los empleos y ocupaciones. Please listen and repeat after me. Escuchen, luego repitan después de mí. Policeman, policía. Policeman, policía. Firefighter, bombero. Firefighter, bombero. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Astronaut, astronauta. Astronaut, astronauta. Filmmaker, director de cine. Filmmaker, director de cine. Scuba, diver, bosom. Scuba, diver, bosom. Farmer, agricultor. Farmer, agricultor. Teacher, profesor. Teacher, profesor. Painter, pintor. Painter, pintor. Policeman, policía. Policeman, mujer, policía. Photographer, fotógrafo. Photographer, fotógrafo. Right now, I'm going to explain you the homework. Name. Don't forget to write your name. No olviden escribir su nombre y su apellido. Class third and fourth. Task one. Look at the pictures. Look at the pictures and write a sentence under each picture. There is an example to help you. Tarea uno. Mirar los dibujos y escribir una oración debajo de cada dibujo. Hay un ejemplo para ayudarte. La clase anterior habíamos visto pronombres personales y verbo to be. Entonces con eso nos va a servir para poder formar oraciones. Por ejemplo, aquí tengo el buzo. No olviden que el artículo indefinido a lo escribo delante de una consonante. Skuba Diver empieza con la consonante S. Entonces, he is, él es a Skuba Diver. Un buzo. Y debajito escribo el español. Él es un buzo. Aquí tengo la astronauta. Para decir, ella es astronauta. She is an astronaut. Ya, en cambio, miren aquí utilizo el artículo indefinido an. El artículo indefinido an lo utilizo delante de una vocal. Delante de una vocal utilizo el artículo indefinido an. She is an astronaut. Ella es una astronauta. ¿Ya? No olviden que delante de una consonante utilizo el artículo indefinido an. An. Que significa un o una. Y delante de una vocal utilizo el artículo indefinido an. An. This, she is an astronaut. Ella es una astronauta. Para decir, él es un fotógrafo. Para referirme a un hombre. Para decir, él es, utilizo el pronombre personal he. Para he es el verbo to be is. He is a photographer. He is a photographer. Él es un fotógrafo. Él es un fotógrafo. No olviden que delante de una consonante utilizo el artículo a. La letra p es una consonante. Por eso utilizo el artículo a. He is a photographer. Él es un fotógrafo. Acá tengo una mujer policía. Para decir, ella es. She is a police woman. She is a police woman. Ella es una mujer policía. No olviden que el artículo indefinido a se lo escribe delante de una consonante. El abecedario se divide en consonantes y vocales. Las vocales ya las saben. A, E, I, O, U. Las demás letras son las consonantes. She is a police woman. Ella es una mujer policía. He is a photographer. Él es un fotógrafo. Para referirme a un hombre utilizo he is. He is que significa él es. Para referirme a una mujer utilizo she is. She is. Ella es o ella está. Tarea 2. Repite 3 veces en inglés y en español el vocabulario. Hay un ejemplo para ayudarte. Aquí tenemos el vocabulario que hemos visto en este día. Aquí está el ejemplo. Debemos repetir cada una de las palabras del vocabulario tres veces. Aquí está el ejemplo. Policeman, policía. Policeman, policía. Policeman, policía. Y así con cada una de las palabras del vocabulario. En inglés y en español. That's all for this week. Thank you. See you.